Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Reverse. En esta ocasión voy a jugar una partida con Samson en modo difícil, ya que hace tiempo que no me sale seleccionado de forma aleatoria ni que lo elija yo. Y además de paso vamos a jugar otra de las semillas especiales que incluye el juego, de las que hacen cambios muy sutiles de poca importancia. En este caso también un cambio visual, se llama Tiny Dome, que quiere decir algo así como cúpula pequeña, haciendo referencia a la cabeza. Precisamente es lo que hace que nuestra cabeza sea pequeña. Lo que no sé es cuán pequeña va a ser, porque no la he probado de antemano, así que lo descubriremos en pequeños segundos. En unos poquitos segundos. Vale, es mucho más pequeña de lo que esperaba. Pensaba que iba a ser pequeñita, pero queda genial. Me gusta mucho como queda. Yo creo que el personaje siempre debería tener esta apariencia de cabecita minúscula. Incluso un poquito más pequeño hubiera molado más todavía. Pero bueno, está muy bien así. Me encanta qué apariencia tiene. Hay otra que es precisamente todo lo contrario, se supone. Que hace que la cabeza sea más grande. Tampoco sé cuán grande, pero bueno, ya la probaremos y es una buena partida así normal. Aprovecho y también la probamos. En general procuro mostrar las semillas especiales más interesantes primero, o es lo que he hecho hasta el momento. Aquellas que hacen cambios más importantes. Y las que hacen así cambios muy ligeros o de poca importancia, pues ya aprovecho. Y las muestro cuando juegue otra partida, simplemente que sea, pues es orientada a jugar de forma normal. Pero sí, me gusta mucho la apariencia. Entonces, en este personaje, como de costumbre, recordar que cuando recibe daño aumenta su daño. Entonces, es un personaje que personalmente me gusta mucho por ese motivo. Porque cuando te dañan, como que te duele menos en el sentido de que dices, ah bueno, pues no pasa nada. Total, así hago yo más daño también. En serio, reducción de vida, cago en eso. Me ha jodido mucho, eh. Me ha jodido mucho. Pero bueno, de lo malo malo era vida que ya estaba vacía, ¿no? Siendo un poco optimista, por lo menos, era vida que había perdido. Y tenemos la llave de papá. Bueno, no está mal. Si no tienes otra cosa, como power up activable está bastante bien. Pero en este momento no me sirve de tanto. La voy a utilizar aquí porque aparte de abrir puertas... Con cerradura, reducción de rango... En matemesis, vale. Pues también abre habitaciones secretas y todo eso. Como ha sido el caso. También puertas de la tienda, habitación del tesoro, puertas que están cerradas por el combate... Y todo ese tipo de situaciones. Incluyendo la puerta que nos llevaría a enfrentarnos a Mega Satán. Entonces, como digo, es un objeto bastante práctico. Sobre todo cuando no tienes otra cosa. Pero no va a hacer mucha diferencia así a corto plazo. Y me apena no conseguir bombas inicialmente para esa piedra con tesoro. Que hemos visto en una de las habitaciones anteriores. Entonces, con esto, cuidado. Cuidadito, amigo. No te pongas tan rabioso que todo va a salir bien. Tú no te preocupes. Déjate llevar. Te llevaré a un mundo de fantasía e ilusión. ¡Acompáñame! Y con esto eliminado. Y nos deja de recompensa exactamente. Aumento de todos los atributos. Genial. Vale, por un momento estaba pensando de qué tamaño va a salir el halo. Pues exactamente se adapta a nuestro tamaño. Hubiera molado más que fuera de tamaño normal. Por el contraste de apariencia. Pero bueno, realmente tiene sentido que se adapte. Y la verdad es que queda muy adorable. Entonces, con esto comencemos a limpiar habitaciones en busca de lo que podamos aprovechar. Si bien me gustaría entrar en esa habitación de la maldición. Pero bueno, por no sufrir daño de vida normal ahora mismo. Vamos a esperar. Ahora es el momento. Y en cuanto cargue la llave tendré que sacarle partido. Que de hecho podría ser aquí. Sí, está aquí la habitación secreta. Lo cual está genial. Porque quiere decir que podemos acceder en cuanto tenga de nuevo las dos cargas. Y tenemos un niño pidiendo llaves. Que me da que no le voy a dar porque no tengo casi. Molaría que esta llave, por ejemplo, al utilizarla también le entregáramos una a él. Sé que es un poco extraño, pero tendría cierto sentido. Y sería mucho más práctico también el uso de la misma. Y como es algo súper concreto, tampoco es algo que te vaya a dar una diferencia increíble en una partida normal. O que puedas explotar muchísimo, ni mucho menos. Vamos. Es lo justo para que sea práctico, pero sin abusar. Entonces, con ello, como decía, utilizamos y tenemos acceso por aquí. A la habitación de la maldición. Que nos lleva directamente aquí a negociar con Satán. Si me interesa... Sí. Cuando sufro daños, existe una probabilidad de que suelte corazones de alma. Y aparte, al matar enemigos, es más probable que me suelten mitades de vida normal. O mitades de corazones de vida normal. Con lo cual, con este personaje funciona especialmente bien porque... Nos podríamos dañar para aumentar nuestro daño durante ese piso. Y después reponernos con lo que han dejado los enemigos. Así que estupendo. Y lo que ofrecían en la tienda tenía buena pinta, pero... Me da que de dinerito andamos un poco mal. Y de bombas también. Así que, por el momento, eso tenemos que ignorarlo. Eso sí, en cuanto limpio una habitación más, cargaremos de nuevo la llave. Y la pila que hemos encontrado la dejaré por ahí, por si acaso. Que quizá después la necesitemos. Esto me gusta mucho. Que tenemos una máquina de donar sangre. Con lo cual, con la máscara esta. Y donando un poquito y tal y cual, probablemente podamos sacar algo de dinero. Y aumentar mi daño temporalmente. Aún así no me han dejado vida normal, pero sí que me ha salido por aquí el corazón de alma. No quiero recoger la garrapata. Y aumento de vida, pues sí. Me viene bien. Y con ello podemos donar un poquito más. Y ya estamos poniéndonos muy rojos. Con lo cual... Hacemos bastante daño. Debería donar más. De momento vamos a seguir limpiando por ahí. Y ya veremos después. Piedra con tesoro. Que me gustaría romper. Y tenemos la opción de hacerlo. ¿Debería hacerlo ahora mismo? Sí, venga va. Genial, aumento de daño. Mejor que... Que me salga simplemente vida. En forma de corazón de alma. Así que estupendo. Y con ello otra bomba. Vamos a por el jefe. Tengo ya lagrimones muy bonitos. Para mi tamaño, desde luego. Son casi de mi tamaño. O incluso... Ha podido de ser de mayor tamaño todavía. Aumento de vida. Y aparte, un par de corazones de alma. Y por aquí obviamente ya no hay nada. Que hemos hecho ya negocios. Así que podemos volver... Está aquí, sí. La habitación muy secreta. Y esto evitaría que suframos daño en los pies. Al pasar por encima de diferentes amenazas. Como pinchos, sangre infectada y todo eso. Me parece bien, sí. Respecto al otro que aumentaba la probabilidad de encontrar... Corazones... De vida normal. Medio más. No, no quiere explotar. Y algo más. Sí, uno más. Entero. Vamos, hombre. Amigo, explota. Explota o dame algo que pueda aprovechar. Vamos a poner bomba aquí, a ver. 13 moneditas, eh. Estamos un poco al límite ahí. Y por aquí una moneda hemos dejado. Nada. Me voy a pirar tal cual yo creo. No voy a andar rascando más. Si bien, como digo, lo que me ofrecen en la tienda no está mal, pero... Nos iremos tal cual. Al siguiente piso. Que la verdad es que la cosa va muy bien, tal cual está. Por supuesto, ahora voy a perder el daño que tengo acumulado, pero... Pero aún así no pasa nada. Vayámonos. Entonces, tercer piso. De tiempo vamos bastante bien. Aún así hago buen daño ahora mismo. Pero si encuentro otra máquina de donar sangre, mejor. Que así volvemos a acumular un montonaco. Por lo menos tenemos bombo por aquí. Utilizo la llave. Y por lo que ha sonado, ¿hemos encontrado habitación secreta? No. No porque hubiera salido en el minimapa, pero... El sonido supongo que lo hace siempre. Al margen de encontrar algo o no. Aunque también puede ser porque ha abierto las puertas de... La habitación. Que estaban cerradas por el combate. Puede que sea por eso. Pero como se carga tan a menudo, pues lo suyo es que eso, vayamos probando. Para ver si encontramos la habitación secreta. Entonces, aumento de velocidad de disparo. Genial. Y nos encontramos con soberbia. A la cual le voy a poner las pilas enseguida. Lo cual ha sonado un poco soberbia a su vez. Y por lo tanto estoy entrando en su juego. No debería hacer eso. Y vamos a probar nuestra habitación muy secreta. Y tenemos una máquina de donar sangre portátil. Lo cual está genial. Genial. Portátil me refiero en forma de carta, vamos. No en forma de power up, pero... Pero sí en forma de carta que podré poner en la habitación que yo quiera y darle caña. De momento supongo que no, pero quizá después me venga bien. Y más porque puedo reponer por aquí un poquito de vida normal. Que me van dejando los enemigos por mi máscara de sadomasoquista. Que por cierto se me ha quitado al recoger otras cosas. Aunque a veces luego te golpeas o lo que sea y sigo en laver o cuando recoges otra cosa. Va variando esa apariencia. Nada por aquí tampoco. Cuando vea que van quedando pocas habitaciones o que probablemente queden pocas, entonces ya debería pensar mejor dónde la utilizo. Pero por ahora vayamos gastándola. Otra opción es utilizarla cuando entras en la habitación durante el combate. De modo que no vas a perder la carga de matar a esos enemigos. La ganarás al terminar después. Pero aún así puedes ir comprobando si hay algo más por ahí. Por ejemplo en esa habitación que acabo de visitar. Podría haber estado la habitación secreta en la parte izquierda. No sería para nada descabellado. Vale, eliminado. Y con esto la bomba debería ponerla aquí exactamente. Vale, no estaba la habitación secreta pero hacemos dos por uno aún así. Dos corazones de alma. Y una llave. Y ya estamos viendo por qué no puede estar ni arriba ni abajo la habitación secreta. Porque tenemos fosos de por medio con agua simplemente. O canaletas o como queráis llamarlo. Canales de agua simplemente. Y con esto... Va la habitación del sacrificio por acá. Yo creo que desde aquí llegaremos al jefe. No está tampoco la habitación secreta ni muy secreta. Pero bueno, aquí era un buen lugar para utilizarlo porque de paso abrimos la puerta. De la habitación del tesoro. Así que es uno de los lugares donde mejor partido le podemos sacar. Y aún así, un par de llaves. Y nos encontramos con... Está bien, está claro que está muy bien. Pero me apena un poco porque... Es bastante poderoso. Y prefería depender de mi poder. Pero bueno. Lo aceptaremos. Cuidado. Ahí. Ahí. Abrimos por aquí. Y esta vez hemos encontrado la habitación muy secreta. Y la secreta. Creo que las dos estaban juntas. Reducción de vida. Aumento de velocidad de disparo. Otro más. Estupendo. Y aumento de rango. Y feromonas. Bueno, dentro de lo que cabe ha estado bastante bien. Y la habitación secreta. Es esta en concreto. Y en su interior de esta cagada encontramos la moneda. La laja correspondiente. Que al recoger una moneda, por ejemplo. Podría tener un valor de más uno. Recoge una moneda y te da dos. Lo cual no está mal. Pero bueno. Tampoco me interesa especialmente ahora mismo. Así que me voy a quedar con el callo. Y si me he dado cuenta que no estaba sacando partido al callo. Ahora que lo he comentado. En cuanto a que estaba yo un poco caminando por ahí con miedo. Y no era necesario. Porque puedo pisar los pinchos tranquilamente. Entonces utilizamos aquí esta carta. Para aumentar mi daño temporalmente. Soltamos la descarga. Ahora ponte bien. Y soltamos la segunda. Cuidado que va a embestir. Ahora. Vale. Y con esto... Ok. Bola de pelo de Guppy. Podemos por ahí moverla para matar enemigos. Vale. Y sí. Sí que me interesa. Aumento de daño. Y de velocidad de disparo. Y corazón de alma. Y recogemos la carta de vuelta. Y me voy a ir tal que así. Yo creo que la cosa está bien. Tal cual. Sí. Vámonos. Creo que no me olvido nada. Probablemente haya por ahí algo que me he dejado un poco en el tintero. Pero más allá de las habitaciones que quedaban por limpiar. Que no era necesario limpiarlas. Creo que nada importante. Así que avancemos. Entonces lo que decía. Bola de pelo. Daña a los enemigos. Y cuando vas matándolos con ella. Puede crecer. Durante el transcurso de ese piso. Bastante además. Por ahí no teníamos nada importante. Pero no pasa nada. Y estamos ganando de vuelta las cargas de la llave en sí misma. Y probamos aquí. Nada importante tampoco. Vale. Me estaba planteando si debería guardarla hasta el final de la partida. Para utilizarla para acceder a Mega Satán. No voy a forzar mucho. Es decir. Si surge así sí. Y si no pues no. Si encuentro otra cosa que igual me sirve mejor. Pues recojo el otro y ya está. Si me quedo con estos al final. Pues me enfrento a Mega Satán sin ningún problema. Improvisaremos y veremos. Va la habitación secreta por aquí. Y esta vez sí que tiene moneditas. De forma directa que me sirven mucho más ahora mismo. Y seguimos explorando. En busca del tesoro y la tienda. De tiempo vamos ahí a ahí. En cuanto a que podría ser que llegáramos al evento de la avalancha. O puede que no. Dependerá de lo que surja en los siguientes pisos. Por ahora vamos bastante bien. Y sin duda tiempo tenemos. Vamos. Sí. A por el jefe. Y se trata de esta cabulla. En su versión rosada. Que saca corazones en lugar de cagadas rosas. Lo cual suele ser más cómodo en mi opinión. Porque las cagadas se quedan ahí de forma permanente. Y eso es bastante molesto. Aunque las limpias reaparecen. Mientras que los corazones los puedes eliminar. Y suele ser bastante más cómodo. A su vez también pueden ser más peligrosos. Si se acumulan. Pero. Pero mientras vayas dándoles unos toquecitos. No pasa nada. Y desde luego. Cuando aparece en esta versión. En el evento de la avalancha de jefes. Es mucho más cómodo. Porque. No tienes que quedarte del resto del combate. El campo de batalla. Esquivando las cagadas y eso. Vale. No ha aparecido habitación especial. Lo cual es una pena. Y solo hemos conseguido un aumento de vida simple. Que desde luego es de lo más oso. No. Me parecía que alguna de las piedras tenía. Tesoro. Pero no. Y con ello. Puede estar en cualquier lugar. La habitación que buscamos. Pero sí que podemos comenzar ya. Utilizar la llaga aquí. Para abrir la tienda. O presunta tienda. Y al terminar el combate. Ganar de nuevo la primera carga. Vale. Esto cuando nos golpean. Podríamos sacar en ocasiones algunos objetos. Lo cual está genial. Sobre todo porque ya tenemos otro efecto similar. Así que cada vez que nos golpean. Pues podemos sacar diversas cosas. Entonces. Todo lo que sea sumar efectos similares. Siempre mola. Y esto. Bueno. Siempre lo comento que está bien. Pero sobre todo con proyectiles especiales. Con proyectiles simples como este. No tanto. Dado que además el efecto ocurre pocas veces. Es por mi falta de suerte. Del atributo correspondiente. Pero bueno. Está bien. Sin más. Curioso. Molaría que mi compañero también tomara esa facultad. Y disparara cuatro rayos. Pero. Me temo que no lo hace. Así que nos vamos al siguiente piso. Saqueado tesoro. Saqueada tienda. Y jefe. Podemos seguir avanzando. Y llegamos al piso número cinco. En el cual empezaremos a encontrar cráneos. Principalmente en cuanto a diferencia así importante. Respecto a pisos anteriores. Que nos pueden dar. Corazones malvados. Cartas. Runas. Algún power up. Vamos a ver que tenemos por aquí. No me interesa. Estoy pensando en una cosa de todas formas. Que no sé si al abrir. Ese cofre. Y comenzar el evento. De la habitación del reto. Podría abrir la puerta con esta llave. Y la llave no abre candados. Vale. Confirmado. También está bien saberlo. Eso es. Y con ello. Seguimos limpiando. Tenemos aquí el siguiente tesoro. Que estoy deseando abrir la puerta. Y ver lo que nos separa. Y no. No tenemos maldición del ciego. Y si puedo pasar por aquí. Ya se me haya pasado ya. El tener el callo. Vale. Pues es el dado de diez. Nos permite cambiar a los enemigos por dos aleatorios. Lo cual. En muchos casos puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así que tiene su uso. Sobre todo en pisos avanzados. En los cuales los enemigos ya son más peligrosos. Pero generalmente no suele merecer mucho la pena. Y si. Me acabo de dar cuenta que había en la pared una piedra ahí mal colocada. En esa habitación anterior. Que ha surgido de forma un poco extraña. No es nada importante. Pero me ha hecho gracia. Vale. Está aquí la habitación secreta. Allá abajo. Corazón malvado por parte de este cráneo. Y ahora en cuanto terminemos. Eso es. Ponemos algunas bombas. Para ver si sacamos alguna cosa más. Alguna cosa más me refiero de utilidad. No enemigos. Cabullos. Vale. Pues. Así mismo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a codicia. Terminemos rápido el combate. Debería ir matando enemigos con la esfera esta o la bola de pelo para que crezca. Pero. Como tampoco le voy a sacar mucho partido. No me importa mucho. Y no. No quiero esto. Así que. Podemos ir a buscar al jefe. Directamente. Que debería estar. Pues realmente puede estar en cualquier dirección. Incluso por aquí. Sí. Porque esto se está alejando de la habitación inicial. Que siempre es una buena señal de cara a encontrar al jefe. Así que puede ser perfectamente. Vamos. No sé si me va a dar tiempo a llegar a lo otro que decía. Pero bueno. Lo veremos. Dependerá en gran medida también de si en el siguiente piso. Ostras. Estos dobles son molestos sin duda. Dependerá si en el siguiente piso encontramos alguna carta para salir del evento tras saquearlo o no. Porque no voy a hacer el evento completo. Pero si puedo saquearlo pues estaría muy bien. Cuidado. 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 Y el otro sí. Se ha activado justo. Mira que curioso. Tenemos hoy un corazón de alma por si acaso. Tendría que gastar bomba para recogerlo. Pero está disponible ahí. Muchas bombas no tengo para los cráneos. Pues no. Desde luego. Aumento de velocidad de movimiento y de rango. Y Satán me ofrece negocios bastante decentes. Contrato desde abajo. Provocaría que al limpiar habitaciones pueda obtener muchas veces el doble de recompensas. En plan dos llaves, dos cofres o lo que sea. Bastante práctico. Eso sí que lo voy a comprar. Y la cabeza de cabra forzaría que aparezca siempre la habitación de Satán o la del ángel. La que toque en ese piso. Que en este caso como hemos negociado con Satán pues sería siempre la de Satán. Lo cual no me interesa tanto. No. La vamos a dejar así. Vámonos. Vamos al siguiente piso. Más que nada porque ya quedan no demasiados pisos en los cuales vaya a aparecer Satán o el ángel. Y que me vayan a ofrecer cosas en ellos. Vale. Este era un experimento que quería hacer también. Y sí, se puede hacer. Si te pones junto a la puerta. Si no, se cierra el momento creo. Pero es un experimento que quería hacer. Y desde luego confirmado que se puede. Utilizar la llave de papa. Meterte corriendo en esa habitación. A pesar de que no tengo la vida apropiada. Que sería un corazón de vida normal. Como mucho. Y luego al margen de eso puedes tener vida especial sin ningún problema. Pero un corazón de vida normal. Para que se te abra. Pero si tienes la llave abres y te puedes colar antes de que se cierre de nuevo. Lo cual es curioso cuanto menos. Y no, ya no llegó al evento. Por un poquito. Pero bueno, que tampoco era algo que estuviera intentando hacer. Ni mucho menos. Si colaba bien. Y si no, pues no. Sí que está aquí la habitación secreta. Y tenemos en su interior ricas moneditas. Que veremos si las puedo gastar en algo decente. En la tienda. De momento por aquí tenemos arcade. La pena que ahora mismo justo no tengo mucha vida normal. Así que si explotara pronto la máquina mejor. Pero lo veo improbable. Y sí que tengo que sacar aquí la otra máquina también. Dado que... Es el último piso en el cual... Hombre, pues sí que ha explotado rápido. Pero no con la recompensa que yo quería. Es el último piso en el cual puedo donar sangre sin... Sufrir corazón completo de daño. Pero bueno. Desde luego no ha ocurrido lo que hubiera deseado. Aún así tenemos máquina de donar portátil por ahí. Por si quisiera llevármela. Cuidadito con este capullo. Y cuidado con el feto que se teletransporta. Nada, ahora es el momento. Eso es. Y ya zanjamos el resto del combate. Y sí. Podemos avanzar. Llave por acá. Y mientras vamos limpiando me voy reponiendo la vida normal. Eso es. Y tenemos por aquí el relojito que... Simplemente provoca que se ralenticen ligeramente los enemigos de una habitación temporalmente. Dura muy poco el efecto. A cambio... Bueno, está bien que se recarga rápidamente. Pero no suele merecer mucho en mi opinión. Así que se puede quedar ahí. Vamos, un aumento de vida por ahí. No seas tímido. Realmente tampoco me hace mucha falta el aumento de vida. Si lo consigo bien, pero... Si no, con la vida que tengo en plan... Especial me sirve también perfectamente. Y voy a aprovechar que puedo pisar los pinchos por el callo para utilizarlo a mi favor contra estos enemigos. Me pongo encima los pinchos y ellos no van a atacarme de ese modo, espero. Nada importante por aquí. Si pudiera volar y tuviera suficientes bombas, podría bombardear las hogueras para sacar corazones de alma. Quizá, si salieran, claro. Pero ni una cosa ni otra, así que... No me importa mucho. Y aquí tenemos más cráneos, pero no puedo sacar espartito. Y sí, esto sí, obviamente tengo llave maestra, así que puedo abrir lo que quiera y más. Vale, no está por aquí la habitación secreta. No, perdón, la muy secreta quería decir. La secreta está encontrada, pero la muy secreta no. Y es lo que estaba pensando en encontrar. Y he conseguido una bomba que podría utilizarla en diversos sitios. Aquí tenemos lo otro que buscaba. La tienda. Aunque podría ser biblioteca, o no lo sabemos. Hasta que no abramos o revisemos el resto del piso. Entonces, aquí está la habitación muy secreta, ahí abajo, ¿vale? Y sí que es la tienda. Y esto no me ha salido antes. La bolsita de pastillas que te permite llevar dos a la vez, pero a cambio ya no aparecen cartas. Creo que me ha salido antes, sí. Lo cual me jode un montonaco, pero bueno. Es parte del riesgo, supongo, a veces. Y desde luego no me interesaba mucho, ¿no? Hematemesis, bajada de vida, bajada de vida, bajada de vida. Aumento de rango, aumento de rango. Y hematemesis. Yo creo que esta es la selección correcta. Vale. Y con ello... Pues ya lo que queda, vamos a limpiarlo. Sí, normalmente no lo iba a limpiar, pero... Como no queda mucho, aparentemente. No cuesta nada darle una revisada. Y ya está. De hecho, mira. Zanjado. Entonces, con esto me han teletransportado. Vale. Por aquí. Tenemos que ir hacia el sur. Y con ello, pues puedo seguir donando un poquito más. Para ver si revienta. E incluso hacer hematemesis. Para sacar vida de la nada. Y seguir donando un poquito más. Entonces, con esto debería intentar quedarme con medio corazón de vida normal. De cara a que al recoger... Sí puedo hacer lo que quiera porque tengo aquí esto portátil. Así que puedo hacer exactamente lo que quiera. Mira, todavía ha sido más sencillo de lo esperado. Genial. No me quejo para nada. Es lo que quería exactamente. Y con esto ahora sí me quedo con medio corazón, como decía. De cara a que cuando me golpen se me active la polaroid. Sí o sí. Y ya veis cómo saca aquí cositas ricas. Vale, pues así mismo. Con esto vayamos hacia la victoria. Creo que no me dejó nada importante. Me hubiera gustado ver lo que nos ofrecían en el evento de la avalancha de jefes. Pero hemos llegado unos segunditos tarde y luego ya pues... Una vez pasado el tiempo no había motivo para ir rápido. Ahí. Ahí tienes. Uno más y... Zanjamos el combate. Y sí, esta vez por la noid va a ser el caso. Voy a hacer un experimento. No, no ocurre nada. Estaba pensando que igual podría colar y nos abrirán el acceso de vuelta al piso. Que normalmente en esta ocasión con este jefe no se puede volver al piso. A menos que sea mediante teletransportes. Pero quizá la llave tenía esa facultad oculta. Y me gustaba la idea de también experimentar con ello. Todo lo que sea aprender cosas así. Siempre es agradable. Y si he recogido directamente medio corazón de vida normal... Me he dado cuenta. Y sí, ha sido una cagadita considerable. Pero no pasa nada. Por ese mismo motivo voy a recuperar mi vida normal. Y... Esta es la otra de matemesis. Pero aparte estaba pensando cuáles eran estas. Pues ahora mismo no me acuerdo cuál era cuál. Creo que esta era reducción de vida. Y creo que esta era positiva. No sé si era feromonas. Y luego había una que era de aumento de algo. Creo que cuál era esta. No, esta es desconocida. ¿Hay quien sin forever? Pues mira, está bastante bien. Así no tengo ni que usar la llave siquiera. Y sí que se encuentra aquí la habitación secreta. Y en su interior pues me estaba esperando supercodicia. Que eso ya me alegra menos. Principalmente porque aunque me soltara algo no me va a servir. Sea dinero, sea descuento para Steam o sea 25 monedas. Pero bueno, molestado tampoco molesta. Así que me lo llevo. Y con esto avancemos. Avancemos. Sin prisa pero sin pausa. Por ejemplo, por aquí. Es un buen camino. Ahí. No pasa nada que nos reponemos al momento. Gracias a la facultad de la máscara. Y no, no me interesa. Vamos a avanzar. No es este el camino correcto por lo que vemos. Lo cual me apena un poco. Pero habrá que buscar otro camino. No pasa nada. De hecho podría haber utilizado la llave y no me he pirado directamente. Sin tener que limpiar. Pero ya que estábamos en faena pues. Lo hacemos. ¿Por qué no? Este otro camino tampoco es el correcto. Lo que pasa es que si hago eso. Ya gasto la carrera de la llave. Y después hasta que no limpie dos habitaciones no vuelvo a tenerlo cargado. De modo que no es una táctica que sea tan viable. A menos que justo hay una habitación muy concreta que te molesta un poco o lo que sea. Vale. Y decides invertir en ello. Estaba pensando ahora sobre la marcha. Un posible power up que podrían añadir también para la expansión. Ya los tendrán todos decididos. Pero bueno. Se me ocurre así en plan reflexión. Que lo que hiciera fuera que podrías gastar llaves. Para abrir puertas cerradas de estas. Incluyendo las de la zona del cofre por ejemplo. O así que tuviera más práctico el uso. Porque de por sí pues. Poder abrir estas puertas con llave no tiene tanto uso. Pero si pudieras abrir incluidas las del cofre. Entonces la cosa cambiaba ya. Cofre o habitación oscura vamos. Porque normalmente esas no puedes abrirlas. Así que tendría mucho más sentido gastar llaves en ello. Generalmente es una cosa que no utilizarías. Pero más que power up igual mejor alhaja. Yo creo que sí. Que las alhajas suelen ser más cosas opcionales. No invasivas. Así que funciona mejor para este tipo de. Efecto. Curioso. La habitación muy secreta está ahí. Y el jefe está cerquita. Pero entonces no pueden estar conectados. Yo creo. Así que el camino hacia el jefe. O está por ahí de por medio. O hay que dar toda la vuelta. Estará por la parte del medio. Y esto es un corazón malvado. Entonces sí. Una alhaja sería mejor. Que la recojas. Y en ese momento si tú entras en contacto con una puerta cerrada. Lo que hay base es que la abres. Y gastas una llave en el proceso. Entonces podrías pasar rápido de habitación en habitación. En algunos casos en plan. Ah pues tengo prisa. O temo que me maten. No pasa nada. Puedo utilizar llaves. Y vas corriendo y abres pasando a los enemigos. Exactamente lo que estoy haciendo yo al utilizar la llave. Pero como digo de forma más pasiva. Y gastando en el proceso. Laves normales. Pedo y feromonas. Vale. Cuidadito. Esquiva, esquiva, esquiva. Ay. Me ha pillado el capullo. No pasa nada. Todo va bien. A cambio ahora hago más daño. Que también está genial. Y yo creo que debería. Yo creo que sí. Que debería volver. Darle corazoncitos al niño. Y que sea lo que sea. De hecho me extraña que no me hayan dejado por ahí medio corazón. Seguro que sí que había medio corazón. Que lo he dejado porque estaba a tope. Sí. Aquí tenemos medio. Entonces ahora al donar. Una vez más. Se me va a activar la polaroid. Puedo donar sin. Gastar vida en el proceso. Y espero que sea ya hasta el final. Y que me dé la recompensa. Vale. Justo a tiempo. Ahora sacamos. Lo malo es que esto en el proceso me cura. Y sí. Y esto es. Aumento de velocidad de disparo. Vale. La cuestión es. Cuando tienes menos vida. De un corazón de vida normal. Hematemesis te cura hasta quedarte con uno. Y aparte suelta los corazones adicionales. Entonces es bastante incómodo. Pero bueno. Aunque nos cueste un minutillo. O lo que sea. Pues ya vamos a saquear. Lo que nos suelte. Este señor. Este mendigo demoníaco. Puede salir algo bueno. O algo malo como reducción de salud. Nada pues. Así se queda la cosa. Se ha intentado. Y me quedo con esta carta. Que realmente da igual esta que la otra. Porque esta me lleva a la habitación del tesoro. La otra me lleva a la habitación de la tienda. Y como en este piso no hay tienda. Ni en ninguna a partir de ahora. Ni tampoco tesoro. Pues me llevarían. Ambas a habitaciones aleatorias. Así que da igual. Por lo tanto esta misma. Algo que estoy pensando. Es que a pesar de que mi cabeza sea pequeña. Yo creo que mi punto vulnerable es el mismo. Porque si no lo fuera. Y fuera más pequeño también. Entonces. Esta semilla sería muy beneficiosa. Y más porque yo al recoger esto. Va a ser tamaño. Normal. Entonces. Si tengo por ejemplo. Un par de cosas alrededor. Y mi punto vulnerable es más pequeño. En referencia también a mi tamaño de personaje. Es mucho más fácil ganar con esta semilla. Pero no creo que sea el caso. Supongo que será el mismo tamaño. Dado que el punto vulnerable es la sombra. Como estáis viendo. Y eso es el mismo tamaño del cuerpo. Vamos. Lo que es más pequeño es nuestra cabeza. Pero el cuerpo tiene el mismo tamaño ahora mismo. Y dos pastillitas más de estas. Hombre. Para emergencia no está mal. Así que me lo voy a llevar. Vamos a abrir aquí. Uy uy uy. Más que nada por si acaso era. Me han dañado. Pero bueno. No pasa nada. Todo va bien. Vale. Medio corazón. Perfecto. Justo lo que quería. ¿Por qué? Porque ahora hago así. Y hago así. Y hago así. Vale. Y ahora. Hemos dejado por ahí otra pastillita igual. Y puede parecer que es una chorrada porque no necesito el dinero. Pero me estoy dañando de forma segura. Aumentando mi daño. En el proceso. En el proceso. Vale. Y también en el proceso sacando cosas adicionales. Que tampoco hay que menospreciarlo. Ahora rápido. No te muevas tanto. Y no. No explota. Y por aquí bomba. Y sacamos llave y monedas. No es lo que buscaba. Pero bueno. No pasa nada. Me sirve. Entonces ya estamos de nuevo en forma. Así que al tajo. La carta me la llevaba más que nada para utilizarla en un momento dado. Y pirarme a un lugar aleatorio. Y ver dónde nos llevaban. Oh yeah. Bueno. Aún no lo sabemos. Pero parece que estamos cerca del jefe. Y si ese fuera el caso. Entonces me mola. Porque ese era precisamente el plan. Y si. Estamos junto al jefe. ¿Alguna habitación especial aparte? No. Las que hemos visto ya. Así que nada. Demasiado destacable. Vale pues. Allá que nos vamos. No sueltes el proyectil amigo. Que no es lo que quería hacer. Se cargan seguido aún así. Así que no es un problema muy grande. Pero. No era mi intención. Sí. Realmente se carga muy rápido. Muy muy rápido. Entonces. Por aquí simplemente. Sí. Acceso al siguiente piso. Como es costumbre. Cuidadito. Nos vamos para arriba. Que hemos recogido la Polaroid. Así que. Es el camino que debemos seguir. El camino hacia la iluminación. Y no. No he soltado el botón. Eso lo he hecho automáticamente. Por aquí. Nada importante. Vamos a irnos. Por aquí mismo. En parte estoy pensando. Que no sé si me van a ofrecer nada interesante. Al matar a un mini jefe. A estas alturas. Pero. Está cerquita. Y nunca se sabe. Eso sí. Bomba por acá. Y nuestra habitación secreta. Pero. Tenemos más bombas. Y un corazón de alma. Y esta habitación. Es muy rápida de limpiar. Así que. Genial. Y se trata de. Vale. La amiga ira. Sin duda. El pecado capital. Más fácil de vencer. En la mayoría de casos. Así que. Es un combate gratuito. En el sentido de que. Eso no hay peligro como tal. Ahora me golpea. Me podría golpear perfectamente. No digo que sea. Por eso más fácil. O más difícil. Sino simplemente que. El riesgo es menor. Y desde luego también. No es ya solo que sea. De menor riesgo. Sino que tampoco es un. Un mini jefe molesto. Como podría ser por ejemplo. NVIDIA. Vale. Pues por aquí no es el camino correcto. Lo cual. Puede querer decir varias cosas. Que tengo que dar la vuelta. Que yo creo que es la pinta que tiene. O que tengo que ir por la izquierda. Yo creo que va a ser dar la vuelta por aquí. Así que vamos por aquí. Por otro lado. Este es el último piso. En el cual puedo utilizar bombas. Para pasar de habitación en habitación. Así que es exactamente. Lo que voy a aprovechar a hacer. Si es posible. No me muevas. No me muevas las cosas. Bueno. Ya matamos a. A las cabezas. Ya me han jodido un poco. La cuestión es que. Quería reservar la vida. Para el siguiente piso. Poder dañarme un poco. Sea intencionalmente. O sea accidental. Aumento de rango. Y aumento de rango. Pero. La cosa no ha ido como esperaba. Lo utilizamos ya por aquí. Pero bueno. Un par de golpes no está mal. Lo malo es que he dejado corazones de alma. Pero por la parte superior. Entonces. Eso me va a fastidiar un poquito. Que no estén más cerca. Y que no nos pueda recoger ahora. Para reponerme. Así que a ver si encontramos algunos más en el camino. Para así ir a por el jefe a tope. Y con algo de daño aumentado. Por parte de. La facultad especial de Samson. Nuestra furia destructiva. Paso de vosotras. Si. Es un buen método. Saltarte un par de ellos. O uno. Luchar contra un par. Y así. Ir variando un poco. Y no tienes que limpiarlo todo. A ver quién nos toca antes del jefe. Pero ya estamos llegando. Y lo más interesante casi siempre. O en muchos casos. Que nos toca al llegar al cofre. En esos cuatro cofres iniciales. Espero que algo bastante divertido. Cuanto menos. Y si es práctico. Pues mejor que mejor. Pero. Cabeza no. No la quiero. Un par de llaves. Y nos vamos al tajo. A ver. Le caña. A señor Isaac. Vamos. Esquiva pequeñín. Y contraataca. Si. Realmente debería haber aumentado más mi daño. Durante el piso. Ahora aprovecha. Y ya nos movemos. Me ha dado. Otro golpe. Mierda. ¿Por qué me he curado? Ah, vale. Ya he visto que por qué me he curado. Cago en los. Fetos de los huevos. Mira que son. Tiene cojones que la molestia ha sido que me han curado. Estaba pensando. Me he llevado un segundo golpe. Y no se me ha activado el escudo. ¿Por qué? Pues por eso exactamente. Es ese motivo. Ya me han jodido la ilusión. Pero bueno. No pasa nada porque. Una vez ya está hecho. Pues ya está hecho. Y recogeremos más vida. Lo cual en parte me ha hecho pensar que. No hubiera sido tan descabellado. Llevarme por ejemplo. La máquina de donar portátil. Vámonos. Vámonos. Sí. En cuanto a que podría haber ido dañándome continuamente. Recogiendo la vida normal. Manteniendo un buen equilibrio de vida especial. Y dañándome. De modo que aumentaría mi daño cuando fuera necesario. Vamos a abrir aquí. Pero por lo demás. Abrimos esto. Al matar enemigos. Podría curar mi vida normal. Esto es efecto de mapa. Brújula. O mapa azul. Al utilizar en este caso mapa. Esto es un teletransporte. Y esto es un escudo. Así que supongo que haré esta combinación. Vale. Yo creo que ahora debería limpiar un poquito. Aunque es un riesgo siempre. Porque a veces puedes acabar peor. Pero... Como ha sido el caso. Pero espero acabar un poquito mejor. Antes tira Mega Satan. Porque con el daño que hago ahora mismo. La batalla va a ser muy larga. Y eso son muchas oportunidades para recibir daño. Entonces... O avanzo por aquí. Limpiando. Recuperando más vida. Y de paso sufriendo más daños. O bien pues... Voy a estar un poquito... Limitado en ese sentido. Así que creo que es una buena opción. Hacerlo de esta forma. Ahí estamos. Y de paso pues igual consigo algún poder apadicional. Que también siempre mola. No me va a soltar monedas amigo. Hazme soltar corazones especiales. Todo el daño me preocupa menos. Porque como digo... Aumentará mi daño. Pero algún corazón especial adicional para ir compensando estaría bien. Y sé que tengo el escudo. Pero lo está guardando para alguna habitación que sea especialmente peligrosa. Y esa anterior no lo era. Sí que es cierto que... La oscuridad, quieras que no, te hace recibir más golpes. Porque algunos proyectiles no los ves tan bien. A pesar de que tienen un ligero brillo... Se te pueden colar. Vale, más vida normal. Algún aumento de vida normal estaría genial. Para tener también más margen... Para curarme... Con el amuleto vampírico. Si bien para el amuleto vampírico hay que matar bastantes enemigos para curarte un poco. Entonces en la mayoría de casos no me va a servir de mucho. A menos que sea una habitación con enemigos que sueltan esbierros o lo que sea. Y que en el combate de Mega Satan pues sí salen bastantes enemigos. Pero creo que la mayoría no te suelta ningún esbierro. Puede que alguno suelte moscas. Puede ser. O alguna cosa similar. Pero en general no... Suele ser así. O no es tan común. Bomba por aquí. Pero no se la come nadie. Vamos a cometer una bomba. Cometer una bomba. ¿No? ¿No quieres? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Aún así a estas alturas ya el daño que hace una bomba no es mucho. Prácticamente casi nada. Debería aprovechar en las habitaciones en las cuales salgan precisamente moscas. A matarlas con la bola de pelo. Que no la he estado utilizando hasta el momento en ningún piso. Y creo que es la ocasión perfecta para hacer que aumente de tamaño. Y con eso que me proteja mejor. En algunos casos. Más que nada es para utilizarla de forma ofensiva. Pero también te protege. De forma indirecta. Así que un mayor tamaño, mayor protección. Solo que justo en este piso pues esos enemigos son de mayor tamaño. Y es más complicado que cuelo un golpe con ella. A la mayoría de ellos. Sin no recibir yo daño en el proceso, claro. Esto no lo quiero. Y seguimos por aquí. Joder, comandamos, eh. Joder, comandamos. Siendo optimista por lo menos. Uy, no te vuelvas invisible, cabrón. Siendo optimista ya estamos en la vida normal. Y esto quiere decir que... El daño que recibo ahora adicional... Pues... Me lo puedo curar. Con todo lo que he ido dejando por ahí. También quiere decir que me puede matar en cualquier momento como la lié. Así que... Centrémonos. Centrémonos bien que la liamos. Que se me acaba el escudo. Vale, me he curado con... El amuleto vampírico. La cosa se está torciendo de forma que... Se me están quitando las ganas de ir a Mega Satán, eh. Se me están quitando las ganas bastante, además. Ya he abierto la puerta y ya iré. No voy a ir atrás ahora, pero... Pero vamos, que las ganas se me quitan. Pero hay que ser valiente y yo lo voy a hacer como digo. Corazón sabroso. Me apena, pero no me sirve de tanto. Ahora mismo... Cago en... Maldita oscuridad, que no he visto a la vagina por ahí. A punto de dispararme. Ahora pillamos a los dos. Eso es. Y pillamos a los dos de Tarsomas. Además, ya he alcanzado creo que el daño máximo que puedo tener. En base al daño recibido. Creo que son seis golpes o por ahí. Los que te cuentan luego a partir de ahí ya no sumas más. Porque si no te puedes convertir en... En Dios en un momento. Así que por lo demás... Tiar el daño es lo de menos. Pero por ese mismo motivo, ahora debería intentar conseguir algo de vida especial. Lo cual no está surgiendo así precisamente, ¿no? De hecho no estamos sacando de nada. Llaves y cosas así que... Llaves de que me sirven de nada. Pero es lo que está saliendo. Venga, vamos allá. Venga, así mismo. Y con esto... Vamos a matar de momento al jefe. Que en este caso no es más que el equivalente a un enemigo normal. Prácticamente una habitación de las otras anteriores. Y esta además sí que saca esbirrosa. Así que en el paro de los carros te puedes curar matando bichejos. Y tengo el libro y todo. Vamos, vamos, vamos. Esto ya está hecho. No le pegues ahora el cabezazo. Cuando tengamos la cabeza más grande sí, pero ahora no, tío. Ahora tienes mini cabeza. No me seas chorizo. He utilizado el libro porque el capullo me ha aparecido encima. Caguen. Bueno. Y ahora esto por aquí. Y esto por allá mismamente. La cuestión es la siguiente. Tener tres corazones de vida o dos y medio. Te permite recibir el mismo número de golpes. Porque en este piso ya recibimos siempre corazones completos de daño. Entonces el tener dos y medio es más positivo. Por el hecho de que te golpean uno. Y cuando te golpean el segundo te vuelves inmune temporalmente por el escudo. El problema es que al recoger a muerto vampírico. Pues me puedo curar en ocasiones aunque no quiera. Y cuando quiero quizá no me curo. Así que es un poco... Situación incómoda por ello. Espero que no me fastidie eso en concreto. Nada por aquí que me sirva. Y con lo demás... Estos podrían soltarme a pequeño el chat pero no lo creo. Medio corazón. Podremos irnos con la vida a tope. Algún bugger más tío. Aunque sea por tener algo más. Por favor. Que no me está saliendo de nada. Es normal en parte. Porque si no tienes la cola de guppy no suelen salir muchas cosas en este piso. En cuanto a cofres y con ello powerhouse pero... Pero en este caso especialmente no me está saliendo nada. Nada de nada. Así que a ver si los monstruos dos se exportan un poquito conmigo. Después de este combate peligroso. Y me sueltan algo. Que sería... Lo suyo. Vamos a ver... Vamos, vamos, vamos. No. No me quieren soltar nada. Pues... Me da que vamos a tener que irnos a Megasatán tal cual. Mira que ha habido oportunidades a montones de sacar cosillas pero nada. Todos los corazones que me han salido especiales en los pisos anteriores. Recibiendo golpes. Esta vez no quieren salir. La máscara asado masoquista no se está portando nada bien. Vale, ahí me ha salido uno pero... Curiosamente eso ha sido simplemente de un enemigo. Que también viene bien por supuesto. Ahí mira. Vale, vale. Eso es otra cosa. Y justo me he curado a medio corazón. Estupendo. Justo en los últimos puntos del piso es donde estamos sacando alguna cosilla. Vale, pues de momento esto lo dejaremos reservado por supuesto. Como es lógico. Ha crecido un poco la bola de pelo. Aunque eso no ha sido intencionado. Ha sido mera casualidad. Y... Bomba por aquí. No está ahí la habitación secreta. Ahí ya hemos probado ahí en medio. Así que nos quedaría probar... En estas habitaciones cercanas. Supongo que sí que debería buscarla también. Porque sí que es probable que en la habitación secreta te salga alguna cosa que puedas aprovechar. Entonces es buena idea realmente buscar su localización. Aquí se encuentra. Aquí se encuentra. En serio, tío. En serio. No había otra cosa, ¿no? Para darme. Tiene que ser la bolsita de bombas. Cuando limpias habitaciones te pueden salir bombas. Bueno, lo mejor, ¿eh? Lo mejorcito. Mmm. Rico, rico. Lo mejor de lo mejor. No vayáis a darme algo que sea demasiado malo. Que no digo que sea malo como tal. Porque si te sale al principio de la partida, pues aún y todo te puede servir, pero... A estas alturas sí. Es malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues algo muy simple y a la vez muy lógico. Que es... Venir a la habitación con las cagadas. Y dañarme por valor de unos... Dos corazones y... Sí, dos corazones yo creo. Era por aquí arriba. Aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que tienen un punto de contacto las cagadas estas demasiado sensible, ¿eh? Demasiado sensible. Vale, ¿cuánto más nos podemos dañar? Por ahí hemos dejado algún corazón más. Por aquí uno entero más. Medio, uno y medio. Y... Uno, dos. Dos y medio. Y medio más tres. Vale, pues puedo dañarme dos. Yo creo que es lo suyo. Quieto, 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 quieto. Vale. Y ahora... Vamos a recoger ya... La vida especial. Por otro lado, voy a recoger... Voy a recoger la vida normal. Simplemente por eso. Por lo sensibles que son las cagadas rojas. Y como a veces no funcionan como deberían. Podría todavía donar un poquito más. Pero nada, vamos a hacer las cosas tal que así. Esto lo dejamos aquí por ahora. Así. Entonces, tomando esto como margen... Ahora sí, vamos a entrar. Vamos a limpiar a toda prisa las cagadas. Sin moverme. No debería dañarme por lógica, pero... La lógica no siempre se cumple en este juego. Eso es. Y ahora... Venimos por aquí. Recogemos uno más. Uno más. Y ya estamos. Tenemos que irnos tal cual. A por el dichoso jefe. Y desde luego, como digo... Que no haya salido nada más útil. Tiene cojones, eh. Tiene cojónzacos. Vale, pues así mismo. Vamos allá. Megasatán. Me hace soltar la carga al capullo. Al ser invocado. Y ahora, venga. Máxima atención. Si tenemos que tardar, tardamos. Si nos acercamos a la cabeza, veremos en muchos casos cuando nos va a atacar. Aunque no siempre se puede. Así que cuidado con ello. Pero sí, el rayaco es lo que mejor me puede pillar en muchos casos. Ha invocado ya. Uh, 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 mierda. Uh, ha invocado ya. A un esbirro. La oscuridad es lo que me está jodiendo, eh. La verdad es que la oscuridad no me gusta nada. No me gusta nada porque no se ve un carajo. Dejamos el corazón de alma irreservado por si acaso. Para luego. Vale. Me ha jodido un montón lo que ha hecho. Porque no suele hacer eso de invocarte un esbirro sin ocultarse él. Entonces me ha desconcentrado muchísimo. Y me la ha llevado por eso. No me lo saques encima, tío. No me lo saques encima. No me hagas huevón. Guau, es que no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Guau, es que no se ve nada. Terrible. Apocalíptico. Tengo ahí medio corazón. Soy consciente de ello. Que parece que me he curado al matar a alguno o algo. Lo cual me ha perjudicado ligeramente. Vale. Empieza con monotazos y demás. Vale. Cuidadito con las oleadas. Y ahora cuidadito con posible rayaco. No, me está escupiendo proyectiles varios. No veo lo que busco. Me cago en... ¿Qué ha pasado con el corazón? La mitad del corazón, tío. No sé qué ha pasado con ello. Aquí está en la esquina. Joder. Lo ha debido mover de posición al golpear. Me ha hecho gastar el escudo. Vamos, vamos, vamos. No me salgas encima, capullo. No me salgas encima. Puedo pasar por encima de esto. No me pongo en modo pánico, ¿eh? Puedo pasar perfectamente. Que tengo el callo. No lo olvidemos. Las manos estaban moviendo, pero no, no ha hecho nada. Ya estamos, que no veo el medio... Ya lo veo, ahora sí. El medio corazón. Aunque con medio no hago nada, realmente. Pero si me curo... Pues entonces sí, como acabo de ocurrir. No me muevas el medio corazón. Capullito. De Aleli. Esta no es una mala posición, no. Buah, pero esto es criminal, ¿eh? Los proyectiles de estos naranjas son lo peor. Son lo peor. Vale, toca, angelito. Tenemos que ponernos siempre... Un poquito por debajo de... Su altura horizontal. ¿Por qué estás haciendo esto? Cabrón. No te pongas fuera de mi alcance. Venga. Uh, sale el segundo. Este es un poco más peligroso, pero más o menos la esencia es parecida. Siempre un poquito torcido respecto a las verticales y horizontales. Un poquito, porque si no te pilla con la diagonal. Buah, no sé cómo no me ha dado eso. No sé cómo no me ha dado eso. Sinceramente. Vale, y nos toca ahora ya... La penúltima fase. Estará a puntudito de sacar el cráneo. Así que centrémonos. No, proyectiles naranjas no. Cabronazo. Cabronazo. Rápido, recoge este medio. Hay otro medio de la otra esquina, ¿eh? Soy consciente de ello, pero ya no creo que lo pueda sacar mucho partido. Uf. Madre mía, madre mía. No está muerto el cabrón. Estaba de parranda. No me jodas. Maldita oscuridad, ¿eh? Me cago en la madre que parió a panete. A panedín. Panedín, panedín, panedín. Si no hubiera sido por la oscuridad no me hubiera comido la mitad de los disparos, tío. No se veía un carajo. Cago en todo. Joder. Estaba ahí además, estaba a punto ya de vencer. Si me hubiera curado un toque más, medio corazón más. Tenía ahí todavía el otro medio y ya con eso tenía otra oportunidad. Pero me ha hecho la encerrona y me ha vencido. Pero bueno, no pasa nada realmente. Uy va. Estás ido sin querer. Realmente esto son cosas que pasan. Simplemente a veces se gana, a veces se pierde. Ha estado emocionante. El final, desde luego, ha habido ahí... He estado rascando al máximo. Y yo he ido preparado. Es decir, como digo, pensaba que iba a vencer. Ha habido tensión aún así. Y si no hubiera sido porque estaba tan oscuro, como digo, y me he llevado tantos golpes porque no veía lo que había por ahí. Hubiera vencido, sin duda. Hubiera sido muy satisfactorio vencer ante esas condiciones. Pero bueno, como digo, cosas que pasan, con la semilla tampoco hay mucho problema. Ni siquiera se pierde la cadena de victorias, que tampoco me hubiera importado de todas formas. Pero es lo que hay. Y sí, la semilla por lo menos es interesante en cuanto a que la apariencia sí que me gusta mucho que seamos tan pequeñitos. Lo demás ha sido una partida sin más, pero la semilla en sí misma, bastante curiosa. Cuanto menos. Poco más. Espero que os haya gustado este gameplay suelto. Y si queréis, si os apetece, nos esperamos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡adiós!